Para todos los trabajadores de la construcción Somos el grupo que vale lo que pesa Nuestra música con cariño Para ustedes Solo porque no llegué A ti un poco a la cita de ayer Por ignorar tus caprichos Dices que ya no me quieres ver Ahora dice el mundo cuento Yo diré que me arrepiento Tú te fingirás herida Pero me perdonarás Nos amamos tanto que Pero no puede acabar Rompiendo mis defectos Yo luchando por cambiar Estoy luchando en medida Te has dado luz a mi vida Nuestro amor es tan perfecto Que no puede terminar Si tú no puedes vivir Un día entero sin mí Yo sufro muerte mental Sin ti no puedo pensar De vez en cuando es normal En disco tiro pelear Pero acabamos firmando La paz en la intimidad Tú necesitas de mí No respiro sin ti Hacemos tal para cual No lo podemos negar Somos los locos de atar Y que buscan la oscuridad Y amanecemos rendidos Cansados de tanto amar Somos mitad y mitad Somos mitad y mitad Estoy luchando en medida Y que tú no puedes vivir Te has dado luz a mi vida Nuestro amor es tan perfecto Que no puede terminar Si tú no puedes vivir Un día entero sin mí Yo sufro muerte mental Sin ti no puedo pensar De vez en cuando es normal En disco tiro pelear Pero acabamos firmando La paz en la intimidad Tú necesitas de mí No respiro sin ti Hacemos tal para cual No lo podemos negar Somos los locos de atar Y que buscan la oscuridad Y amanecemos rendidos Cansados de tanto amar Somos mitad y mitad ¡Sale! Muchas gracias Con mucho cariño para ustedes